Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡ Me agacho! ¡Gracias! 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 ¡Esperé! ¡Dana! ¡Uno! ¡Miren aquí primero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Listo! ¡Utra! ¡Listo! ¡Qué eso! ¡Muchas gracias! Ahí les quedo ese bonito recuerdo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.